Desde el Centro de Enseñanza Automovilística Cacique Tonee nos ilustran acerca del artículo 30 del Código Nacional de Tránsito, donde aclaran que ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el kit de carretera. Tenemos nueve elementos en el kit de carretera, ¿cierto? Acá los vemos todos nueve, acá los tenemos organizaditos, entonces se dice que lo primero que un vehículo debe portar es un extintor con fecha vigente, ¿cierto? Aquí tenemos el extintor, sabemos que cada año cambia la etiqueta, ¿cierto? Un año puede ser verde, puede ser roja, puede ser amarilla, ¿cierto? Con fecha vigente. Tenemos un gato con capacidad para elevar el vehículo, ¿listo? Tenemos un par de tacos para inmovilizar el vehículo, tenemos mínimo, mínimo, la ley nos habla siempre de lo mínimo, un par de conos o señales reflectivas en triángulos, ¿cierto? Pero si tengo más conos para señalizar una vía, dos, cuatro, mejor, ¿cierto? Bueno, sabemos que una vía debe estar señalizada mínimo a 50, 60 metros, dependiendo del punto en donde yo vaya a hacer la marcación. Tenemos una cruceta o llave de pernos, ¿cierto? Una linterna que esté en óptimas condiciones, una caja de herramientas básicas, en eso el código, y la ley es muy exacta, me dice que debe tener una caja de herramientas básicas como debo de portar como mínimo, un destornillador ambos, pala y estrella, un alicate, una llave de expansión y llaves fijas, no importa la numeración, me dice llaves fijas, cuando el código me dice llaves fijas, debo de portar mínimo dos llaves, un botiquín de primeros auxilios y una llanta de repuesto, la cual tenemos ubicada en la parte de abajo del vehículo. Portar cada uno de los elementos garantiza el cuidado de la vida, tanto del conductor como de los pasajeros que hallan en el vehículo, y es una forma de contribuir con la seguridad vial, y por ende de cada uno de los actores que intervienen en la movilidad. ¡Gracias!